Hola, yo soy el mecánico de la cocina. Hoy les enseñaré a preparar un delicioso ceviche de camarones. Comenzamos. En una olla con suficiente agua hirviendo, vamos a tomar nuestros camarones previamente lavados y limpios. Muy bien. Y los vamos a dejar que hiervan. Nuestros camarones ya han hervido por más de 4 minutos. Simplemente ven el tono que han tomado, un color rosado. Ya están bien cocinados, los vamos a apagar, los vamos a sacar, los vamos a escurrir y los vamos a dejar que lleguen a temperatura ambiente. Mientras esperamos que nuestros camarones lleguen a su temperatura, en un recipiente aparte, vamos a colocar una buena cantidad de salsa de tomate, una buena cantidad de mayonesa, cebolla morada finamente picada, un buen chorro de limón, una buena cantidad de pimienta negra y todo esto lo vamos a mezclar muy bien. Así nos debe quedar nuestra salsa. Nuestros camarones ya llegaron a temperatura ambiente, ahora únicamente lo que vamos a hacer es colocarle toda nuestra mezcla de esta manera. Y revolvemos muy bien. Esto está lista para emplatar. Bueno, ya está listo y preparado nuestro delicioso ceviche de camarones. Espero les guste, de ser así, por favor darle a compartir y muchas gracias por ver el video.